Y bien, sean bienvenidos a Legión Rojo y Amarilla Y bien amigos, el día de hoy les trae un video bastante interesante Respecto al Atlético Morelia y a la Liga Expansión MX También un poquito ampliando el tema de los Gallos Blancos del Querétaro Vámonos directamente con el Atlético Morelia amigos Bueno, las cosas están así para los del conjunto michoacano Vámonos directamente con el encuentro que ocurrió en el estado de Tepatitlán En el estadio Gregorio Tepa Gómez Donde desafortunadamente para los canarios terminaron cayendo por un marcador de 2 a 1 Bueno amigos, pues en este partido se tenía contemplado que el señor de los centros Gael Acosta saliese titular al terreno de juego ¿Qué fue lo que pasó? Bueno amigos, que Gael Acosta se resintió de una lesión en el tendón de Aquiles Por lo cual la dirección técnica del equipo decidió mejor no meterlo al campo de juego Para evitar que la lesión fuese un poco más severa Así que decidieron en ese caso mandar a Velázquez al terreno de juego Quien desafortunadamente no daría el mejor partido para los michoacanos Así que eso es lo que ocurrió con Gael Acosta Y se espera que para el siguiente compromiso Que es ante Venados Donde el Atlético Morelia estará abriendo las puertas del Coloso del Quinceo El Estadio Morelos Se pueda tener, se pueda contar con Gael Acosta Amigos, así que parece ser que no es una lesión de mucha gravedad Y hasta ahorita el equipo no ha dado ningún parte médico oficial Pero lo que se sabe es que sí Fue una lesión en el tendón de Aquiles Y esperemos que Gael Acosta se encuentre fenomenal Para el siguiente partido, amigos Ahora, hablando por ahí de Atlético Morelia Parece que por fin se cansaron de Ricardo Baliño El director técnico de Atlético Morelia En los últimos partidos y en las últimas horas No ha dado tal vez el ancho necesario Y se le ha visto una muy muy gran baja de juego al Atlético Morelia Tanto es así que mucha parte del sector de aficionado michoacano Exige la salida de Ricardo Baliño como director técnico del equipo Y ante esto, José Luis Higuera En entrevista para Cuadratín Deportes Ya por fin ha revelado que pues sí se está considerando Ver el tema de Baliño Dijo lo siguiente y lo cito Termina el contrato en junio y tendremos que evaluar su desempeño Por lo que no puedo asegurar nada Esas fueron las palabras de José Luis Higuera Respecto a Ricardo Baliño Ahora, aquí algo me cae muy de raro Porque José Luis Higuera dice que su contrato termina en junio Perdón, cuando apenas hace un año Se decía que su contrato terminaba en 2024 Se había dicho que Ricardo Baliño había firmado una extensión de contrato Hasta el año 2024 Y ahora se dice que su contrato termina en junio Y que se va a evaluar su desempeño Lo cual, obviamente, yo no estoy en contra Pero sí me hace pensar y reflexionar de las contradicciones Que en ocasiones tiene el Atlético Morelia respecto a esto Y que desafortunadamente generan un cierto punto O cierto paradigma de desconfianza hacia la afición Porque a ver, yo te... O sea, se escucha... Hasta se escucha mal, ¿no? Yo te puedo decir que tengo un técnico que tengo hasta 2024 Y después te puedo decir que termina su contrato en junio Entonces, ¿a quién le creo? ¿A qué le creo, no? A lo que me dijiste hace un año O a lo que me estás diciendo ahora Ahora, si esto llega a suceder Que Baliño llegase a salir del equipo Pues bueno, sería que la directiva estaría escuchando a la afición A su afición Pero habrá que ver qué es lo que estará sucediendo Y si al final José Luis Higuera seguirá casado con Ricardo Baliño Buscando que el Atlético Morelia llegase a ascender Que recordar, para la siguiente temporada ya habrá o puede que haya sabor a el ascenso, amigos Así que, muy interesante este tema de Ricardo Baliño y José Luis Higuera Contradicciones en el Atlético Morelia Como siempre, amigos Pero bueno, amigos, pues ¿qué podemos hacerle, no? ¿Ustedes creen que Ricardo Baliño continúe para la siguiente temporada? Déjenmelo saber en los comentarios Hablando también de contradicciones del Atlético Morelia Bueno, amigos, recordar el 29 de diciembre El Atlético Morelia lanzó un comunicado Donde nos decía lo siguiente A nuestra querida afición y medios de comunicación Nos complace anunciarles que ha culminado con éxito El proceso de aportaciones de los socios michoacanos Para la adquisición del 50% del Club Atlético Morelia Que pertenecían al licenciado Víctor Manuel Arana de la Garza Desde el inicio, los compromisos que hemos establecido Para el resurgimiento de nuestros canarios Han sido muy claros Nuestro equipo es y será un proyecto de michoacanos para michoacanos Con inversión local de nuestros empresarios Con ello, buscamos el arraigo e identidad necesario Para garantizar la permanencia del equipo en Michoacán Lugar de donde nunca debió salir Han sido 18 meses de mucho trabajo para asentar bases De una institución social y financieramente sólida y estable Generando un vínculo real y transparente con la afición Comunidad social y empresarial Así como con el gobierno del municipio y gobierno estatal Todos tenemos un objetivo muy claro Conseguir regresar al Atlético Morelia a la Liga MX Asimismo, les informamos que antes del 30 30 de marzo de 2022 Presentaremos de forma oficial a nuestros socios Y un plan de trabajo que será nuestro rector institucional Teniendo como base dos principios fundamentales Transparencia y rendición de cuentas Para todos nuestros grupos de intereses De forma periódica y pública Asumimos orgullosamente el rol de embajadores Y agente social de cambio en Michoacán Priorizando nuestra responsabilidad con la juventud michoacana Por lo que trabajaremos incansablemente en formar jóvenes en nuestro estado En fuerzas básicas e institutos canarios Buscando no solo la formación deportiva Sino fomentando los valores y principios que queremos en jóvenes michoacanos Hoy más que nunca El Club Atlético Morelia Escribe una historia clara Sólida y 100% michoacana Acta que mandaba José Luis Y José Luis Higuera Barbieri Presidente de Club Atlético Morelia En compañía del ingeniero Raymundo López Olvera Vicepresidente de Vinculación Y Gabriel Villa Señor Zurita Vicepresidente Comercial Ok ¿Y por qué traemos a colación este comunicado Que lanza el Atlético Morelia? Porque bueno amigos Y esto creo que a eso nadie nos acordábamos Pero por ahí el buen pelón de Morelia Las leyendas del fútbol Que aunque nos lo hateen En ocasiones el pelón Tiene cierto punto de razón Aunque lo hateemos Tiene punto de razón en ocasiones el pelón Nos recordó que sí cierto amigos Y los socios ¿Y dónde están los socios? Y yo no conozco a ningún socio del Atlético Morelia Más que a José Luis Higuera Y es que literalmente no entendemos Por qué a día de hoy Ya 2 de abril de 2022 No se ha presentado a los socios Cuando se comprometen en este comunicado A presentar a los socios Y yo sé que Porque yo por ahí vi comentarios Que decían Es que al pelón ¿Qué le tienen que rendir cuentas? Ok al pelón no Pero si sí le tienes que rendir cuentas Y tener transparencia Hacia con la afición michoacana Y no estarte contradiciendo a cada rato Es también como lo que veíamos Con el tema de la marca Y que para los que no siguen las previas De Palco Canario O no siguen transmisiones De Palco Canario No estarán muy enterados Pero por ahí Hay mucha contradicción En cuanto al tema De lo que ha sido Las ¿Cómo se llama? La marca ¿Por qué? Muy sencillo amigos Porque mientras nuestros colegas De Deporti 13 Dicen que ya la marca Se ha comprado Nosotros vemos Ante el INPI Que la marca Sigue perteneciéndole a TV Azteca ¿Por qué? Porque muy probablemente Se siguen dando los pagos De la marca Club Atlético Morelia Así que habrá que esperar ¿Qué es lo que va a estar sucediendo En los siguientes días? Yo sigo esperando A ver quiénes son los socios Del Atlético Morelia Esperemos no llevarnos Ninguna sorpresa desagradable Pero de una vez Les puedo Yo decir Y tratar de dar un poco De confianza Y tranquilidad Ricardo Salinas Pliego No está dentro De sus socios Y de ser así Creo yo Que Atlético Morelia Se estaría echando Un balde de agua Helada Solito Y se estaría matando El proyecto solito ¿Por qué? Porque la afición Desafortunadamente Ya no confía En Ricardo Salinas Pliego Incluso En internet Como lo es YouTube Por ahí El canal de los expulsados Él tiene su teoría De que sí Posiblemente Sí puede estar Ricardo Salinas Pliego Detrás La realidad es que No sabemos Quiénes son los socios Pero Para mí Y si José Luis Siguera Quiere seguir teniendo Un proyecto creíble Si presentan A Ricardo Salinas Pliego Como uno de los socios Del equipo Muy probablemente Mucho sector de aficionado Michoacano Dejará de apoyar Al equipo Por el simple hecho De no tener confianza En el empresario Dueño de la empresa De la Jusco Veremos cómo se van a desempeñar Este tipo de cosas Amigos Pero ustedes ¿Qué opinan? ¿Ustedes también esperaban Conocer Quiénes eran los socios De el Atlético Morelia Amigos? Déjenmelo saber En los comentarios Vámonos a otros temas Amigos Vámonos a otros temas Desafortunadamente Amigos Esta semana Han salido Muchas cosas Respecto a Tlaxcala FC Y parece ser Que ya en muchos medios Tlaxcaltecas Están confirmando La desaparición Del conjunto Tlaxcalteca ¿Por qué estarían Desapareciendo los coyotes? Simple amigo Los problemas económicos Los siguen acumulando Parece ser que Los coyotes de Tlaxcala Les está costando mucho El poder Mantenerse En la división De expansión Así que hay opciones Y de hecho Por ahí Ya hay un rumor Muy fuerte Que dice que Los cafetaleros De Chiapas O un equipo De Chiapas Sería el que Estaría tomando El lugar Que deje Tlaxcala Ya que Tlaxcala Tiene dos O desaparecer O regresar A la liga Premier Así que veremos Qué es lo que estará Ocurriendo con los coyotes De Tlaxcala Que se dice Otra vez Están en serios Problemos económicos De hecho se dice Que el gobierno No los está apoyando Lo cual Eso sí es cierto Yo sí he visto Y sí tengo información De que el gobierno No está dándole El apoyo suficiente A los coyotes De Tlaxcala Ahora Mencionan que hay falta De patrocinadores Pero como tal Yo no he visto Tanta falta de patrocinadores Aunque yo a lo mejor Siento que a lo mejor Buscan patrocinadores Para poder mantener Al equipo Desafortunadamente Cuando el gobierno Los deja de apoyar Económicamente Tlaxcala sufre Este bache económico Muy fuerte En el que está asumido Actualmente Así que sí No me sorprendería Que por falta De patrocinadores También estén Tienen problemas económicos Son los dos factores Que se han mencionado Y veremos Qué es lo que estará pasando Junto a coyotes De Tlaxcala Se une a Lebriges De Oaxaca Que es otro de los equipos Que sabemos Que también tienen Posibilidades De poder desaparecer Amigos Ahora Hablando de temas económicos Con el objetivo De hacer un modelo De negocio Más certero Los leones negros De la UDG En los últimos meses Han tenido un acercamiento Con al menos Dos grupos empresariales Esto para que puedan Invertir En un equipo Universitario Con la intención De tener recursos Económicos Para poder tener Un proyecto Confiable Con miras Del regreso Del ascenso deportivo A la Federación Mexicana De Fútbol Y a la propia Liga MX Aún no han informado Nada de esta situación Justo en el momento Ya que hay un proceso De certificación Y el plan De la máxima autoridad De la UDG Es que estos empresarios Dispuestos a invertir Su capital Tengan al menos Una persona Dentro de la estructura Administrativa Y deportiva Para cuidar Los intereses De este grupo Aunque las decisiones Deportivas Se irán a manos De la estructura Puesta por la UDG ¿Ok? O sea que UDG Quiere hacer una especie De sinergia deportiva Como la que tiene Tigres Con lo que es Amex Lo cual No que no sería Nada Nada Descabellado Y sería Una buena opción Para los melenudos Para así Tener una estabilidad Financiera Más sólida Y poder ver Su regreso A primera división Dentro de muy poco Recordar que UDG Es uno de los equipos Que si metieron Papeleo Para estar Certificados Amigos Así que muy interesante El tema de la UDG Que esté buscando Inversionistas Y esperemos Próximamente Los melenudos De la UDG Sean un equipo Que pueda competir Dignamente Por el ascenso A primera división Obviamente Estos cambios No se le van a decir O notificar A la Liga MX Porque recordar Que en caso de Notificarle estos cambios La Liga MX Los excluiría Del proceso De certificación Así que yo pienso Que primero Van a certificarse Y ya luego Anunciarán Estos cambios De manera Oficial Ahora Cabe destacar Amigos Que también Ya llegó El plazo Final Para los equipos De la Liga de Expansión De hecho Ya este lunes Aproximadamente O incluso Todavía les van a dar La oportunidad La próxima semana Los equipos Los equipos De la Liga de Expansión Que contemplen La entrega De documentación En busca De la certificación Para poder ascender Lo tendrán Que hacer Justamente Ya la próxima Semana Como último Cabe destacar Que hay equipos Que no hicieron Ni siquiera Trámites Para buscar La certificación Ya que para ahora No les interesaría Buscar la aprobación Ya que consideran Que no reúnen Los requisitos Después de esta Semana Que se viene Amigos Que estamos hablando De la semana De el 11 Al 15 De abril Amigos Que diga perdón Del 4 Al 8 de abril Se estará ya Cerrando los trámites Y aproximadamente Dos semanas después O en las próximas semanas Después de que ocurra esto Se dará a conocer El resultado Recordando Amigos Que se requiere 4 equipos Como mínimo Para poder Tener Ascenso De nueva cuenta En la Liga MX Y ya por último Amigos Hablando también Por ahí De lo que vendría A ser El Veracruz Pues bueno amigos Hay ahí noticias Respecto a lo que Es Veracruz Hay gente Que estuvo interesada En invertir En el estadio Luis Pirata Fuente Pero Y de hecho Fueron equipos De la Liga de Expansión No me sorprendería Que ahí estuviera Lebrijes de Oaxaca Que por ahí estuviera Correcaminos No sé Algunos equipos De la Expansión Porque sabemos Que ahorita Muchos equipos Van a buscar Sedes alternativas Para la próxima temporada Buscar la certificación Pues bueno amigos En este sentido Les comento Que ya preguntaron Por el Luis Pirata Fuente La respuesta De la Federación Mexicana De Fútbol Fue que sí Podían jugar ahí Pero Se tiene que hacer Una inversión De 300 millones De pesos Aunado a esto Se tiene que reparar El Luis Pirata Fuente Que actualmente Se encuentra En condiciones Deplorables Se tiene que Reacondicionar Y entonces Sí Pueden estar jugando En el Luis Pirata Fuente Con lo cual Inmediatamente Equipos de Expansión Se echaron para atrás Pero No descartemos A Veracruz Porque hay un grupo De empresarios Que están interesados En llevar Fútbol de Expansión A Veracruz Pero Aún no hay nada Concreto Y se espera Que esto se concrete Hasta el año 2023 Así que No se me hagan Ilusiones Mi gente De los tiburones Rojos Del Veracruz Amigos Hablando De los gallos Blancos Del Querétaro Bueno Los gallos Blancos Del Querétaro Parece ser Que se van a quedar En Querétaro Ya de manera Oficial Tanto así Que se habla Que incluso Ya se firmó Un contrato Para quedarse En el Estadio Corregidora Donde Los De los Emplumados Y habrían firmado El contrato De Comodato O más bien Una extensión Del contrato De Comodato Por mucho Tiempo más Aunado esto Se sabe Que con apoyo Del gobierno Queretano Francisco Orozco Un empresario Queretano Estaría ya Cerrando el trato Con Jorge Hank Y Grupo Caliente Ya solo faltaría Que en la próxima Asamblea de Dueños Se esté dando El sí Para que Francisco Orozco Sea el nuevo Dueño De los gallos Blancos Del Querétaro Así que Muy interesante Este tema Amigos Y ya como Último Amigos Y que se me Estaba por ahí Pasando Hubo un incidente Que se presentó En el Estadio Marte R. Gómez De la Ciudad Victoria El martes Pasado Amigos Esto cuando Terminó El clásico Entre los Correcaminos Y los Tamaulipecos De la Jaiva Brava Del Tampico Madero Pues amigos El presidente De Correcaminos Felipe Malibran Se hizo de Palabras Con un grupo De aficionados Que lo interceptaron Cuando el dirigente Se dirigía A abordar Su vehículo Malibran Se destuvo Para escuchar El reclamo Y por poco Llega A las manos Amigos El incidente No fue Rep Cabe destacar Que el incidente No es reportado Ante Federación Ya que Este se dio En la explanada Del Estadio Marte R. Gómez Y no se dio En el terreno De juego Interesante Como es que Los propios dueños A veces Se dejan llevar Por la violencia Amigos Interesante Pero bueno Déjenme saber Aquí abajito En los comentarios Que opinan De todos estos temas Amigos Y bueno amigos Pues cuídenseme mucho Y los veo Después Pues